La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, no sé si me puedan confirmar de que se está escuchando para iniciar esta mañana con el webinario que tenemos registrado, que tenemos calendarizado, que es sobre el equipamiento de vehículos de trabajo y emergencia. Por ahí hay un apartado de chat donde me pueden confirmar que se está escuchando, por favor. Ok, perfectos. Nos dice por aquí José Miguel García. Se escucha fuerte y claro, perfecto. Alejandro López se escucha bien. Edmundo Ernesto nos dice que se escucha bien. Muchas gracias Edmundo. Y bueno, pues vamos a esperar. Falta todavía un minutito más para iniciar. ¿Todo bien? Nos dice por aquí Gerardo Hurtado. Pues también saludos a Gerardo Hurtado que nos está escuchando esta mañana. Y nos dice que sí se escucha bien. Perfecto. Bueno. Bueno, pues siendo las 9 de la mañana, hora de la montaña, 10 de la mañana, hora del centro de México. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Esperemos que ya todos los asistentes estén conectados, ¿sí? Para iniciar la presentación que tenemos planeada el día de hoy. Cualquier detalle de audio, cualquier detalle de video, no duden en hacerlo. De ponerlo ahí en el chat para yo y las personas que estamos aquí a cargo de este webinario podamos corregirlo si bien fuera el caso, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy. Me presento. Mi nombre es Abel García, ¿sí? Yo me encuentro trabajando en el Departamento de Ingeniería de Radiocomunicación en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, pues por acá estamos trabajando en Cisco, ¿sí? Y pues tenemos a bien tratar con la parte de señalización audiovisual y todo lo referente a este tema. Y el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de un tema que es acerca del equipamiento de vehículos de trabajo y emergencia, ¿sí? Y vamos a platicarles acerca de una nueva marca. Bueno, no una ni tan nueva porque ya el año pasado empezamos con esta marca. Y a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado. Esta marca se llama Eco, ¿sí? Cuyo logo, cuyo eslogan dice nuestra seguridad es nuestra pasión, ¿sí? Eco es una marca 100% estadounidense. Eco es una marca que tiene su planta. De hecho, el año pasado nos tocó estar por allá. Es una planta armadora de todo lo que es la parte de sirenas, bocinas, altavoces. Entonces, balizas, todo lo que es alarmas de reversa, todo lo que es referente a la parte de señalización. Y esta, pues, esa armadora, pues, está en los Estados Unidos, está en Boise y Idaho. Y, este, pues, tuvimos a bienestar por allá. Fue interesante, realmente fue muy interesante ver todo el proceso de fabricación, de producción, de ensamblaje, de toda la línea de productos de señalización y emergencia, ¿sí? Y, este, y, bueno, pues, estuvimos por allá. Y Eco, pues, es una marca muy importante en los Estados Unidos que compite 100% con otras marcas. Y, que, bueno, pues, tiene muchos casos de éxito en todo el país de los Estados Unidos. Y, principalmente, bueno, pues, en seguridad pública, está presente en bomberos y en otros áreas, oportunidades de trabajo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y, qué bueno que están ustedes ahorita conectados a este webinario para que sepan, pues, qué áreas son las importantes con las que podamos trabajar con nuestros clientes y qué oportunidades de negocio tenemos con esta área. Pues, vamos a iniciar. Eco trabaja muy fuerte en la parte de la minería, ¿sí? Eco es una marca cuyo enfoque, pues, uno de sus áreas, pues, es la parte ámbar, ¿sí? Y la parte ámbar, pues, sabemos que no es necesariamente para seguridad pública ni es necesario para las patrullas, ¿va? Sino que, cuando hablamos de la parte ámbar, es un mercado mucho más grande que está presente en un sinfín de áreas de oportunidad. Y una de ellas, pues, es la minería, ¿sí? Por ahí vemos un vehículo como estos que, pues, si nosotros tenemos la oportunidad de ir a una mina, pues, vamos a ver, ¿verdad? Y toda la iluminación que podemos equipar a este tipo de vehículos, pues, lo podemos hacer con la parte ámbar de las soluciones que tiene Eco para cada uno de nosotros. Vemos por acá un yucle, ¿sí? Que es un vehículo muy, muy tradicional que podemos encontrar en la minería. Y este tipo de yucles o camiones, pues, sabemos que son bastante, bastante peligrosos. De hecho, por ahí, no sé si han tenido la oportunidad de ver videos en línea, donde vehículos como estos, pues, han aplastado personas, han aplastado pick-ups y el área de la minería, pues, ha tenido muchísimos problemas con este tipo de vehículo y muchísimos cuidados ante este tipo de vehículos. Entonces, pues, bueno, pues, es importante poner este tipo de iluminación ámbar para este tipo de vehículo, ¿verdad? Y por ahí vemos las opciones de ubicación e instalación que tienen en este vehículo, ¿verdad? Vemos que una de las opciones, pues, a lo mejor pudiera ser una torreta en la parte superior de la cabina del conductor, otro pudiera ser unas luces perimetrales, ¿sí? En lo que es la parrilla o la parte frontal del propio vehículo, ¿sí? Son opciones de instalación. Ahora bien, vamos a ver qué vehículos, perdón, qué productos podemos ofrecer para las soluciones de minas. Bueno, pues, aquí tenemos las diferentes torretas, ¿sí? Que nos maneja ECO en la parte ámbar. No solamente en la parte ámbar, si se fijan aquí abajo, tenemos disponibilidad de colores, puede ser azul, puede ser clara, puede ser verde, puede ser roja. Y aparte, podemos tener o combinar, ¿sí? Las torretas como yo quiera, ¿no? Si digamos, oye, Abel, es que yo quiero combinar ámbar con claro, lo podemos hacer. Oye, es que quiero combinar ámbar con verde, que es algo raro, ¿no? Pero sí se puede hacer. Y nosotros aquí en CISCOM tenemos la apertura con fábrica para poder hacer las diferentes combinaciones, ¿sí? E incluso pedidos que solo son exclusivos de CISCOM, ¿sí? Lo que nos abre a lo mejor o nos pudiera presentar un candado de oportunidad ante una licitación de cualesquiera que pueda haber yo en cualesquiera gobierno o en cualesquiera empresa y podemos ganar el proyecto, puesto que ECO nos da la oportunidad de hacer configuraciones propias de CISCOM como ustedes nos las pidan a nosotros. Obviamente, una vez registrando ese proyecto, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues, en la parte de minas, pues, podemos trabajar las torretas Vantage, las torretas Axios, ¿sí? Que las torretas Vantage, pues, son de 16 LEDs, de 12 a 24 volts. Las torretas Axios son de 12 LEDs, de 12 a 24 volts igualmente. Y cumplen con diferentes normativas como las normativas SAE, que es una sociedad de ingenieros automotrices que blinda o que certifica este tipo de torretas, ¿sí? Ante este estándar, ¿sí? Si tú te metes por ahí a internet o a la red y ves este estándar, pues, vas a ver que es un estándar bastante complejo, bastante, ahora sí que tiene mucho renombre a nivel mundial, donde, pues, certifica a este tipo de productos y les da una normativa de calidad, ¿sí? Además, contarles que todos los productos de ECO, que son LED, nos da ECO, nos da la marca, cinco años de garantía. Con esto, pues, ofrecerles a nuestros clientes un colchón bastante grande ante lo que pudiera ser una garantía que ellos pudieran solicitar en un producto de estos, ¿verdad? Bien, también en la parte de minas podemos ofrecer luces direccionales como las que ven aquí abajo, como la serie de 3777, la serie 3510, la serie 3811 y la serie 3861. ¿Qué son estas? Pues, son luces perimetrales. Si me regreso aquí a la filmilla anterior, pues, vamos a ver que estas luces las puedo poner yo en el contorno del vehículo, en la parrilla del vehículo, para que cuando éste se esté moviendo, pues, esté advirtiendo a los alrededores de que está en funcionamiento, ¿sí? Bueno, si tienen, aprovecho, si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, adelante, no, nada se los impiden, lo podemos hacer. Tenemos tiempo, no vamos con prisas, este, y podemos elaborar las preguntas que ustedes quieren. Por aquí Ismael Tadeo nos hace un comentario y nos dice, les agradezco enormemente estas iniciativas de compartir el conocimiento. Saludos desde la Ciudad de México. Pues, muchos saludos a Ismael Tadeo, que nos está, pues, no viendo, ¿verdad? Sino escuchando, o ambas cosas, ¿verdad? Este, desde la Ciudad de México. Principalmente, pues, platicándoles acerca de este equipamiento para los vehículos de trabajo. Y así como Ismael hizo una pregunta, un comentario, así los demás pueden hacer lo que ustedes gusten, sin ningún problema. Bueno, pues, continuamos, continuamos adelante. Vamos a ver también que en este tipo de yucles para las minas podemos ofrecerles advertencias en 360 grados. ¿Y cuáles son las advertencias en 360 grados? Pues, son las balizas que yo puedo también poner en el contorno de los vehículos, o también arriba de la cabina del conductor, donde me van a ofrecer una iluminación de 360 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de iluminaderías, pues, están girando en todas direcciones, y me están iluminando en todas direcciones. Y este tipo de faros o minibarras, sí que podemos utilizar, pues, aquí está, ¿verdad? Aquí están en la filmilla que estoy presentando. Cabe destacar que todo esto ya está en la página de Syscom. Ahorita, al final de este webinario, voy a mostrarles cómo pueden encontrar este tipo de iluminarias para que lo puedan observar. A ver, si todos nos siguen escuchando. Si todos nos siguen escuchando, porque aquí tuvimos un problema técnico en cabina. No sé si me puedan confirmar de que se siga escuchando. Este, porque tuvimos un problema técnico en cabina. Ok, me dicen por aquí que todo bien. Si me dejan de escuchar, este, me lo comentan, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, continuamos. Este, este tipo de beacons o faros, minibarras, pues, hablamos que son la serie, por ejemplo, Rotolet, la serie Pulse, la serie B7930, la 7975, que son finalmente balizas, ¿sí? Que yo puedo poner, como lo veíamos en la imagen anterior, en el contorno de los vehículos para que hagan una advertencia en los 360 grados, ¿sí? Además, pues, minibarras, como es la serie Reflex, ¿sí? Que también, pues, está disponible en AMBAR de 12 a 24 volts, ¿sí? Y que lo interesante de este tipo de minibarras y balizas, también quiero comentarles, es que el consumo es realmente bajo, ¿sí? Echo ha trabajado en esta parte mucho, mucho, ¿por qué? Pues, porque han tenido algunos comentarios de clientes, ¿verdad?, de otras marcas, que esas balizas, pues, les dan un consumo muy, mucho, muy grande, ¿sí? Y Echo, pues, ha trabajado en esto, ¿verdad?, si se fijan, pues, aunque son productos grandes, aunque son productos robustos, el consumo, pues, es realmente, realmente bajo, ¿verdad?, el que tiene, hablamos de 2.amperes, ¿sí?, 2.amperes, ¿verdad?, o sea, realmente es un consumo bajo el de este tipo de balizas o minibarras. Platicarles también, este, de que Echo trabaja la parte de iluminación blanca, LED, ¿sí?, que, bueno, también se incluye en vehículos de trabajo, que son luces de trabajo. Más adelante vamos a estar platicando acerca de este tipo de luces de trabajo, pero, principalmente, aquí en minas, las opciones de instalación recomendadas, pues, por ejemplo, en este tipo de vehículos yucles, pues, es en la parte delantera, ¿sí?, de la parrilla o en la parte trasera. ¿Por qué? Porque a lo mejor este tipo de yucles, pues, van a andar en unas minas donde, pues, a lo mejor no hay alumbrado público, no hay iluminación y requieren alumbrar al paso que éste vaya teniendo conforme se vaya moviendo. Y este tipo de luces de trabajo, pues, son todas estas que vemos aquí. Cabe destacar que todas las luces que estamos mostrando aquí ya están en nuestro catálogo y ya están en la página de Cisco. Y si les interesa a ustedes como clientes, ya las pueden cotizar sin ningún problema, ¿eh? Así que, si les llama la atención alguna de éstas, basta con que copien el modelo y ya lo pueden cotizar con nuestros agentes de ventas. Este tipo de luces de trabajo, pues, son muy, muy interesantes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, porque tienen luminosidad bastante, bastante grande, ¿sí? Y, pues, las encontramos en diferentes formas y tamaños. Como son las barras LED que vemos aquí del lado derecho, por ejemplo, aquí veo algunas pequeñitas, ¿sí? De este lado, pero, este, podemos observar algunas otras de otros contornos, ovaladas, cuadradas, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y, pues, estas, pues, tienen diferentes niveles de lúmenes, ¿sí? Que pueden abarcar, no sé, desde 5 metros, 10 metros. Por ejemplo, el día de ayer nos escribió un cliente que buscaba una que alumbrara hasta 20 metros. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque este tipo de lámparas de trabajo, la iluminosidad que dan es bastante, bastante robusta, ¿verdad? Y Eco, de eso se ha encargado, ¿verdad? De buscar que su tecnología LED, pues, no sea una tecnología que alumbre nada más a un metro, dos metros, ¿verdad? Lo que sea una tecnología que alumbre bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, se va a incluir en vehículos de trabajo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer sin ningún problema. Estamos abiertos a preguntas, a comentarios sin ningún problema. Bueno, pues, vemos también otra solución que podemos ofrecerle a nuestros clientes, que es la solución para la industria de desechos, ¿sí? Y con esto quisiera hacer una pauta porque a veces escuchamos señalización audiovisual o escuchamos torretas. ¿Y qué es lo que se nos viene primero a la mente? Pues, una patrulla, ¿va? Lo primero que se nos viene a la mente. Y yo hoy, esta mañana, quisiera trabajar con cada uno de ustedes para abrirles un poquito el panorama y decirles, pues, que las torretas, que las luces perimetrales, no solamente las podemos ofrecer para patrullas. ¿Sí? Veíamos ahorita, anteriormente, la industria de minas. Oye, pues, ¿cuán grande es la industria de las minas? Muy, muy, mucho, ¿verdad? Podemos ofrecerles. Hay mucho mercado. Hay mucho mercado, ¿verdad? Oye, solamente al municipio, solamente al gobierno, ¿no? Hay muchísimas empresas que están esperando que ustedes les ofrezcan oportunidades de este tipo de iluminarias, no solamente la policía, no solamente los bomberos, otro tipo de industrias que necesitan incluir en sus vehículos de trabajo este tipo de iluminarias, ¿sí? Este tipo de luces de trabajo, ¿verdad? En la parte ámbar y en la parte clara, ¿verdad? Principalmente. Y, bueno, pues, la industria de desechos también es otra área de oportunidad, ¿verdad? Como lo presento aquí a continuación, un vehículo de, ahora sí que de la basura, ¿verdad? De recolector de desechos, de basura. Este, pues, también podemos ofrecerles balizas de advertencia de 360 grados, ¿sí? Y, este, como las que vemos aquí a continuación, que pudieran estar en el capacete o en la parte superior del propio vehículo recolector o en la parte trasera del propio vehículo de recolector de este tipo de vehículos. ¿Cuáles balizas? ¿Cuáles minibarras? Bueno, pues, aquí hay este, un ejemplo en esta parte, como, por ejemplo, las balizas de la serie 79-45, ¿sí? Que si se fijan, el consumo es de 1.3 amperos, es mínimo el consumo, ¿sí? Y el grado de luminosidad que nos pueden dar es bastante, bastante robusto porque van a estar girando en los 360 grados, ¿sí? Tienen normativas SAE, clase 2, SE, R10, las cuales, pues, son bastante robustas. Le pueden tomar ahorita foto, les puedo pasar ahorita la presentación y ya con más tiempo ustedes pueden investigar este tipo de certificaciones. Obviamente, pues, son certificaciones mundiales, internacionales, que hace que este tipo de balizas sean muy, muy robustas. Recientemente, les quiero platicar, estuvimos en la Expo CISCOM, que fue allá en Monterrey, y en, bueno, estuvimos en Monterrey, en Veracruz, estuvimos en Torreón, ¿sí? Y estuvimos mostrando un video y, de hecho, estuvimos haciendo ahí algunas demostraciones donde les pasa un camión a este tipo de balizas, así completamente, o sea, tú pones la baliza sobre el camión, les pasa el camión sobre encima de la baliza y no les pasa absolutamente nada, no se quiebra. Ahora sí que la carcasa de este tipo de baliza es bastante resistente. De hecho, por ahí mi compañero Felipe Rodríguez, que, por cierto, es el product manager de esta marca, las lanzaba a la pared, él se paraba arriba de ellas y no les pasa absolutamente nada. En comparación a otras torretas de otras marcas que tú te paras sobre ellas y se desgaja, se cuartea, se quiebra ese material, este tipo de balizas no les pasa nada. O sea, son materiales totalmente robustos. Igual, pues, la minibarra Reflex, la serie B71-80, que ves, B71-85, que todo esto ya está en la página y ya está en el catálogo y ya lo pueden cotizar ustedes para con sus clientes sin ningún problema. Además de que estas, pues, están disponibles también no solo en ámbar, sino en azul, claro, verde o rojo. Estas son algunas propuestas de balizas de advertencia de 360 grados. Bueno, pues, también, ¿qué podemos ofrecer a nuestros vehículos o a los vehículos que los clientes nos digan? Pues, barras direccionales o tiras direccionales. ¿Cuántas de estas hemos visto en vehículos? Pues, bastantes, ¿verdad? En la parte trasera, principalmente, los vehículos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos lograr? Bueno, pues, a lo mejor, si este vehículo recolector de basura va en alguna avenida o va en alguna calle, poder decirle al tráfico que venga atrás, al tránsito que venga atrás, oye, ¿sabes qué? Hazte para la derecha o esquívame porque yo vengo aquí trabajando. O, ¿sabes qué? Hazte a la derecha o hazte a la izquierda porque yo vengo aquí trabajando. ¿Sí? Entonces, este tipo de barras direccionales las podemos instalar. Aquí están. ¿Sí? Son luces perimetrales y directores de tráfico como la vemos aquí, como la serie D3335A, que, de hecho, pues, ya trae su controlador. ¿Sí? Para que el conductor vaya girando o vaya haciendo las configuraciones que él quiera para advertir en la parte trasera. O, igualmente, también podemos incluir luces más pequeñitas como estas que vemos aquí de la serie 3811, 3945, 3510 o la serie D3777 para ponerlas igualmente en la parte trasera de los vehículos y poderles advertir a los clientes para las personas, perdón, que vengan atrás que este vehículo está trabajando. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues, los noto algo serio. Realmente, los noto muy, muy serios. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Está quedando todo claro. ¿Alguien que nos pueda contar algo que le haya sucedido con algún cliente? ¿O estamos abiertos aquí a que nos platiquen o que nos pregunten? ¿Sale? Nos vamos a seguir comentando. Nos dice Alejandro López, gracias todo hasta el momento. Bueno, pues, saludos a Alejandro López que nos está escuchando. Igual todo está bien al momento. Qué bueno que les esté quedando claro. Platicarles también de las luces de trabajo. ¿Sí? Otras opciones de instalación que son este, en este caso, en la parte trasera del vehículo. ¿Sí? Igual, este tipo de luces de trabajo, ya lo contaba ahorita, pues son necesarias. ¿Por qué? Porque este tipo de vehículos, pues, no todo el tiempo van a andar en lugares totalmente iluminados. ¿Sí? O van a andar totalmente en vehículos, pero en áreas con alumbrado público. pues entonces, si necesitan, si necesitan efectivamente este tipo de luces de trabajo para poder alumbrar en el paso que ellos vayan teniendo. ¿Sí? Y pues aquí hay algunos tipos de luces de trabajo. ¿Sí? Que, este, podemos recomendar. Aquí nos dice, Oriol, Oriol, saludos a Oriol Ibáñez. Dice, solamente para vehículos o podemos instalarlas en las minas dentro y fuera, o son series especiales. Qué bien que nos haces estas preguntas, Oriol, y te agradezco tu comentario y tu pregunta. Son luces que están enfocadas para vehículos, son luces que están enfocadas para vehículos, pero, este, bueno, pues, también las puedes poner en, en, en este, en un lugar que no sea un vehículo, o sea, pero, son enfocadas para vehículos, para vehículos de trabajo, para vehículos de, de emergencia, son enfocadas para esto, ¿verdad? Pero, si tú quieres hacer alguna integración, algo más, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿verdad? Mauricio García, este, nos pregunta, dice, ¿tienes un modelo de sirena oculta? ¿Tenemos luces ocultas, Mauricio? Si quieres, ahorita vamos a seguir avanzando en la, la presentación, pero sí tenemos, eh, luces ocultas que te pueden funcionar, ¿sí? Orión nos vuelve a preguntar, dice, ¿para las minas piden alumbrado como reglamentos o zonas de seguridad? ¿Sí? Las minas es un sector de trabajo muy interesante y muy importante, ¿verdad? Y en las minas, pues, si piden reglamentaciones o piden certificaciones de los vehículos para que los tengan con seguridad, entonces, a cada rato están saliendo licitaciones de empresas privadas, ¿sí? Donde, pues, solicitan este tipo de luces de trabajo o iluminarias ámbar para, para sus vehículos principalmente, ¿por qué? Porque hay reglamentaciones, hay, este, instructivos que les solicitan o que les exigen a los vehículos de las minas traer este tipo de iluminarias. Y, gracias por tu comentario, Oriol, así es, efectivamente. Bueno, pues, seguimos, seguimos avanzando en el, en el webinario. Hay otras luces de trabajo como las que vemos aquí, la serie de EW2110, EW2111, EW2112, la serie Equinox, E92004, E92005, vemos que cada una de ellas con diferentes diseños, tamaños, reglamentaciones, incluso, pues, certificadas, certificadas ante qué, ante agua, ante tierra, trae normativa IP67, lo que nos, las blinda contra este tipo de entorno, ¿sí? Que pudiéramos tener en una mina o que pudiéramos tener en la industria, por ejemplo, de desechos, también, ¿verdad? Ok, pues, otra, otra área de oportunidad que podemos ofrecerles a nuestros clientes, pues, es la, el área para grúas de remolque, ¿verdad? ¿Cuántas empresas no tenemos o cuántas aseguradoras, ¿sí? ¿Cuántas empresas de, de transporte, de, de, de remolque, etcétera, existen en nuestro país? ¿Son pocas? Son muchísimas. ¿Hay oportunidad de mercado? ¿Hay oportunidad de mercado? ¿Sí? Y este tipo de aseguradoras o este tipo de, de empresas de grúas necesitan, eh, colocar iluminarias a sus vehículos, iluminarias ámbar, iluminarias, eh, claras, necesitan colocarlas, ¿verdad? Entonces, como vemos, pues, no solamente son las patrullas, no solamente son los bomberos, ¿verdad? Los que necesitan que, que, nosotros les propongamos este tipo de, de soluciones. Hay diferentes empresas que necesitan que ustedes vayan y les ofrezcan este catálogo de soluciones. Eh, nos dicen por aquí que se fue el audio, pero que ya regresó. ok, pues, no sé si los demás sigan en lo mismo, si se está escuchando o no se está escuchando. Por aquí nos dice Gerardo Hurtado que ya volvió. Bueno, pues, entonces, eh, si ya volvió el audio, pues, seguimos en el webinario. Alguien que tenga algún problema de audio, nos lo dice. Ya volvió. Muchas gracias, Carla, Patricia, nos dice que ya volvió el, el audio. Perfecto. Bueno, pues, entonces, pues, está aquí la, el área de grúas de remolque que también podemos nosotros ofrecer este tipo de soluciones. Y las opciones de instalación, pues, son claras, ¿sí? Eh, a lo mejor no sólo en el capacete o en la cabina del, del conductor, sino que este tipo de luces, ámbar, pues, se ofrecen y se proponen también arriba del, del, del remolque, ¿sí? Que el vehículo trae atrás o que trae cargando. También se instalan aquí en la parte frontal del, del propio remolque. Y, pues, tenemos un catálogo de soluciones bastante robusto en la parte eco como lo que es la serie 12 plus, que es la serie Vantage, la serie 14 Axios, la serie 21, ¿sí? Que son totalmente configurables que no solamente las encontramos en ámbar, sino que la, podemos hacer configuraciones, por ejemplo, ámbar claro, ámbar, ¿qué te gusta? azul, rojo claro, azul claro, ámbar rojo, rojo azul, ¿sí? Incluso, entonces, pues, podemos también tener este tipo de, de combinaciones y cada uno de ellos también trae su controlador, si se fijan, trae su controlador para que el conductor, pues, vaya girando o vaya haciendo los diferentes patrones de destello que tienen cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, la serie 12 plus tiene 16 LEDs, ¿sí? De hasta 16 y 10 LEDs, la serie 14, ¿sí? Tiene 12, tiene una serie de 12, de 14 y 10 LEDs, y la serie 21 también igual, 10, 12 y 10, ¿sí? Que son torretas que trabajan a 12 volts, la mayoría de ellos, ¿sí? y el consumo, pues, es variable, ¿no? Por ejemplo, la serie 12 vemos que es de 11 amperes, hay una de 6.5, interesante, es un poco, muy poco consumo, la serie 14 hay una de, bueno, aquí ya es de 17.5, 16.8, la serie 21 de 8 amperes, 9 amperes, 8 amperes, el consumo, y cada una de ellas tiene 5 años de garantías, ¿por qué? Porque, pues, hablamos que tienen tecnología LED, entonces, la marca Eco nos da 5 años de garantía en todo lo que sea LED y, bueno, pues, también están certificadas con las normativas SAE, SAE clase 1, ¿sí? Título 13, California, R65, R10, R6 y R7. Son algunas torretas que si les interesa alguna, ya las pueden cotizar, ¿eh? Sin ningún problema, todo esto ya está en nuestra página, todo esto ya está en nuestro catálogo, ahorita les voy a enseñar cómo lo puedan buscar. Igualmente, para este tipo de industria o sector de remolques, pues, podemos proponerles balizas, ¿sí? de 360 grados que pueden ir instaladas en lo que es el, en la parte trasera del remolque o bien en la cabina superior del, del conductor, ¿sí? Y, bueno, pues, también igual, podemos ofrecerles este tipo de minibarras, como es la serie 5585A, la parte reflex, o los balizas, que son la serie 7965, EB7180 y EB7185A, ¿sí? ¿ok? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene algún comentario? Seguimos adelante, entonces, platicándoles acerca de las soluciones para la industria en la parte ámbar, perdón, y en otros sectores, ¿no? Igual, las luces de advertencia direccionales que se usan bastante, ¿verdad? En, en las diferentes opciones de instalación, como ejemplo, en este, en este tipo de vehículo de remolque, igual, lo podemos poner en el contorno, en la parrilla frontal del vehículo, a un lado, en la parte trasera, ahí podemos ofrecer este tipo de luces direccionales, ¿sí? Que ya están disponibles. Ahorita nos hacía una pregunta, no recuerdo si era Mauricio, eh, se me fue aquí la parte de las preguntas, sobre, no, Mauricio García, si nos hacía una pregunta sobre las luces ocultas, y pues aquí está, no, Mauricio, aquí están las luces ocultas, por ejemplo, la serie 9014, Jaira LED, ¿sí? Que son luces ocultas, se trabajan en eco, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Aquí lo podemos ver del lado derecho, está disponible en ámbar, azul, claro y rojo, este tipo de luces ocultas, que es la serie 9014A, está disponible en eco, y otra, ¿verdad? Por ejemplo, la serie 3510A, la serie D3706A, la serie 301A, y este, para este tipo de vehículos y soluciones, como está en la parte inferior derecha, que es la ED0016A y ED0016R, pues son plafones también, que están disponibles en rojo y ámbar, que también se utilizan mucho para este tipo de vehículos de trabajo, ¿verdad? Los plafones rojo o ámbar, ¿sí? Y las demás luces direccionales, por ejemplo, las más tradicionales o las que más se piden de eco, pues es la serie D3777A, la serie D3702AC, y la serie D3701A, que está disponible para este tipo de soluciones en luces perimetrales para vehículos de trabajo, ¿sí? Ok, bueno, pues vemos que las opciones de instalación son variantes, son variables, hay bastantes y que se pueden colocar en diferentes vehículos y en diferentes lugares se pueden colocar, por ejemplo, aquí en este vehículo de remolque, pues vemos que podemos también poner iluminación blanca LED, iluminación de trabajo con lo que son las barras LED, que se pueden colocar en la parte trasera o en la parte igualmente del comienzo del vehículo de trabajo, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor quieres alumbrar lo que vas llevando la carga que traes en el propio vehículo, bueno, pues le podemos colocar las barras LED al principio de lo que es el inicio del cajón de remolque o bien en la parte trasera para que la demás gente se dé cuenta que está remolcando, ¿verdad? o que estás trabajando y sepan que, y tengan la advertencia o tengan el cuidado de que está pasando algo. Y todo este tipo de luminarias, pues por aquí vemos las barras LED que actualmente pues no solamente se usan en vehículos de trabajo, ya se incluye mucho en vehículos de recreacionales, ¿sí? Vemos por ahí algunas pick-ups, algunas camionetas, trocas, jeeps, este, racers, ¿verdad? Que ya les ponen este tipo de barras, de barras LED, no sé si les ha tocado, ya de manera recreacional porque les gusta por estética, bueno, pues también las manejamos aquí en Eneco, ¿sí? Este tipo de barras LED que vemos aquí y que tenemos pues desde la más chiquita hasta la más grande, ¿verdad? Este, de la que ustedes quieran, con unifilar, doblefilar, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran y pues que también tienen cinco años de garantía. Por aquí hay algunas filmillas que dicen tres años, pero ya la marca ECO ya nos está dando cinco años de garantía en todo lo que es la tecnología LED, ¿sí? Láparas de trabajo, igualmente, ¿verdad? Como las que vemos aquí, la serie Equinox, la serie EW2409, la serie E92006, E92013, EW2411, son algunas, ¿sí? Nos pregunta por aquí Eugenio Bode, un saludo a Eugenio Bode, dice, si tenemos un tríptico digital de estos productos para enviar a los clientes, sí, sí, este Eugenio, si quieres ahorita al final del webinario, les voy a pasar mi correo, ¿sí? Y mi extensión aquí de Cisco, para al que le interese, les pueda pasar un spec sheet, hojas de especificaciones, les pueda pasar este, el catálogo digital que tenemos de este tipo de soluciones, para que ustedes se las envíen a sus clientes y les sea más fácil. Yo sé que ahorita por la contingencia, por X o Y razón, por esta situación que estamos viviendo, pues ya no podemos ir a tocarle la puerta al cliente, ¿verdad? Ya es difícil y ya es difícil entregarle un tríptico o un folleto físico, ¿verdad? Es difícil, pero ahorita gracias a la tecnología, a la red de internet, pues les podemos enviar un correo con un catálogo digital para que ellos vayan viendo por ahí en sus negocios y puedan observarlas, ¿verdad? Y claro que sí, Eugenio, ahorita les paso mi correo para que ustedes lo puedan tener y se los puedan enviar a los clientes, ¿sale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si está quedando claro para todos, espero que sí, que les esté quedando claro y que todos podamos estar abriendo nuestro panorama ante este tipo de oportunidad de mercado que es la parte de iluminación ámbar e iluminación blanca de trabajo. Igual, pues la marca Eco trabaja iluminación para interior, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos vehículos de trabajo, ¿sí? que necesitan iluminación para interior, como pudiera ser una ambulancia, como pudiera ser un vehículo de trabajo de herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor porque traen ahí en cabina su caja de herramientas, ¿sí? Y necesitan y van a algún, imagínate que van a algún monte, alguna sierra donde no hay iluminación, donde no hay alumbrado, pues necesitan obviamente en cabina una iluminación bastante robusta para que puedan desarrollar bien su trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí también Eco trabaja iluminación para interior, IP67 y con sensor de movimiento, ¿sí? Tiras de iluminación LED, tiras de, tiras LED, como lo es la serie EW0116, EW0117, este tiras LED, pues no solamente se utilizan en vehículos de trabajo, sino que se utilizan en cualquier este tipo de integración que tú me pongas, ¿verdad? cualesquiera que sea, se pueden poner tiras LED, entonces las tiras LED también las trabaja Eco, tiras de interior o iluminación para interior, como lo que es la, como lo es la serie EW0360, la serie EW0311, EW0351, ¿sí? Todas estas se trabajan y todas estas podemos proponer para la iluminación en cabina, para la iluminación en interior y que traen sus sensores de movimientos, ¿sí? Lo que es el Peer Motion Sensor, ¿verdad? Que te detecta cuando, pues se está moviendo una persona dentro en cabina y este se se enciende automáticamente y bueno, ya no detecta que hay movimiento y se apaga automáticamente, ¿verdad? Es un On-Off Dimming Switch, ¿verdad? Para este tipo de iluminación. Bueno, también nos pregunta nuevamente Eugenio, tenemos iluminación para el sector naval, el sector aéreo, bueno, claro que sí, Eugenio, si nos pasas alguna especificación que tengas, algún requerimiento que tengas, claro que sí podemos ver la opción con eco, ¿sí? Para este tipo de sectores, sí lo podemos trabajar y sí se puede manejar. Ahorita de momento estoy presentando la parte de estas áreas como lo que es el sector minero, el sector de recolección de basura, el sector de grúas, remolques, pero igualmente podemos ver qué podemos hacer ahí en el sector naval y aéreo, claro que sí, ¿sí? ¿ok? Muy bien, me gusta esta parte porque ya ustedes con esto se están dando cuenta que la parte de señalización audiovisual pues no solamente es para las patrullas, no solamente es para los bomberos, sino que ya les está abriendo un poquito el panorama a ustedes y se están dando cuenta de que hay más oportunidad de mercado en muchas otras áreas, no solamente lo que son las patrullas ni las ambulancias, porque quiero comentarles que la parte ámbar y la luz clara hay más mercado, ¿sí? Hay más mercado que la parte rojo-azul y quiero que este webinar y ustedes se queden con esa idea de que ustedes sepan voy a tener más oportunidad en la parte hablando del mercado en la parte de todos estos sectores que hemos platicado hoy que no solamente en la parte de seguridad, no solamente en las patrullas y solamente en los bomberos, hay más oportunidad de este lado porque si nos quedamos esperando una licitación del gobierno municipal, del gobierno estatal para equipar las patrullas, para equipar los bomberos, pues ahí nos van a hallar, ¿verdad? Mientras que haya acá más oportunidad y hay otras empresas que están esperando que ustedes vayan y les ofrezcan estas oportunidades, pues creo que es importante, y creo que hay mucho de dónde cortar con todo este tipo de mercado. Bueno, pues vemos también vehículos de trabajo utilitarios, como pudieran ser este tipo de pick-ups, con su caja de herramientas atrás, podemos ofrecerles las barras o torretas ámbar, igual, pues ya de lo que habíamos platicado anteriormente, como ves la serie 12 Vantage, la serie 14 Axios, la serie 21, donde les podemos ofrecer este tipo de torretas ámbar con su controlador, que no solamente están disponibles en ámbar, sino que están disponibles en azul, en claro, en verde, en rojo, ¿sí? Mini barras LED para camionetas de trabajo, como las que vemos aquí, donde se coloca la mini barra en la parte trasera, en la caja de herramientas, en el herramiental que trae detrás de la pick-up, y, pues, podemos ofrecerle este tipo de mini barras, mini barras LED, que son lo que es la serie Reflex, 5585A, la 5587A, la 5550A, 5590, 5597, 5580, perdón, con cada una de ellas con diferentes características, montajes adheribles, montajes fijos, bueno, semipermanentes, permanentes, cualesquiera que tú me pongas, y poder hacer las combinaciones que tú quieras con este tipo de mini barras, ¿sí? Balizas igualmente para camionetas de trabajo, como la que vemos aquí, ¿sí? Igualmente se pueden colocar en este tipo de vehículos, igualmente balizas como la serie 7945, serie 7975, la serie Profile, la serie Rotolet, la serie B7180, la serie B7185, en cuanto a instalaciones para vehículos o camionetas de trabajo, además de, bueno, pues, también igual luces perimetrales que podemos colocar en el contorno de los vehículos, fíjense bien también aquí en el retrovisor, incluso la parrilla frontal, ¿sí? Podemos proponer este tipo de luces perimetrales que ya las habíamos que habíamos platicado un poquito de ellas, pero aquí está nuevamente, ¿vea? Por ejemplo, barras directoras como la serie D3315A, la serie 3410A, luces ocultas como las que nos preguntaba ahorita Miliano García, la serie 3510, serie D3706, varias luces perimetrales que están disponibles en eco para este tipo de vehículos de trabajo, ¿sí? Igualmente también luces blancas de trabajo, fíjense bien también la estrategia o las opciones de instalación que yo puedo tener, pues no solamente en la caja de herramientas, sino que también en el nivel o en lo que es el elevador que tienen algunos tipos de vehículos, constructoras eléctricas, constructoras general que manejen este tipo de vehículos, ahí yo les puedo recomendar este tipo de iluminarias de luces de trabajo, ¿sí? como estas que vemos por acá, en la serie Kinox, de la que ya habíamos platicado ahorita, cada una en diferentes contornos, cada una en diferentes diseños, con números de LED, etcétera, barras, barras también LED de trabajo, que podemos proponer para este tipo de vehículos, ¿sí? También les podemos proponer este tipo de barras, ya lo veíamos ahorita, ya les comentaba ahorita que no solamente pequeñas, sino grandes, medianas, de doble fila, unifilares, y que por supuesto están normadas con normativas de calidad, estándares de calidad IP67, donde podemos garantizarle al cliente que va a soportar agua, tierra, lluvia, polvo, etcétera, y no va a pasar absolutamente, no les va a pasar absolutamente nada. Ok, nos pregunta por aquí Eugenio Bode, Mendoza, tenemos aplicación anti explosión, en esta marca no, en esta marca ECO no trabajamos, pero sí, bueno, no puedo mencionar obviamente ahorita aquí la marca Eugenio, este, de la, de este tipo de aplicaciones anti explosiones, que de hecho ahorita estamos también introduciéndola, este, aquí a CISCOM, principalmente para luces de industriales, de uso industrial, para plataformas petroleras, luces para la industria en general, etcétera, que son anti explosivas, se están introduciendo aquí en CISCOM con una marca, si me escribes a mi correo que te voy a pasar ahorita, te puedo decir, los modelos, la marca y todo lo que estamos trabajando ya con este tipo de luminarias anti explosiones, sí, para estos sectores que te acabo de comentar, que son muy, muy específicos, y lo podemos ver, en esta marca ECO, pero si ya estamos introduciendo, perdón, aquí a CISCOM, una marca con luces anti explosivas, luces para sectores de trabajos peligrosos, áreas peligrosas, igual para los que me estén, para los que estén escuchando esto, y si les interesa esto, también me pueden escribir allá a mi correo que les voy a dar ahorita, para que les pueda pasar información, pero aquí en ECO no trabajamos esta opción, en esta marca ECO no, ok, bueno, igualmente para este tipo de vehículo, iluminaciones de interior y exterior, o normativas IP67, lo que les platicaba ahorita, tiras LED, iluminación interior general, obviamente con su sensor de movimiento, su sensor PIR, su DIMI, ON-OFF, que nos permite ahorrar energía, ahorrar el tiempo de vida de este tipo de tiras, principalmente, pues obviamente nada más cuando haya movimiento en cabina, para iluminar a la persona que esté trabajando, pues otra área de trabajo, pues las camionetas de trabajo en general, ¿sí? ¿cuántas veces, cuántas camionetas de trabajo hay en nuestras ciudades? es bastante, ¿verdad? Ya les comentaba ahorita, pues de constructoras eléctricas, de constructoras de viviendas, este alumbrado público, ¿qué otra área de oportunidad? No sé, junta de aguas, cualquier camioneta de trabajo, podemos ofrecerle este tipo de soluciones sin ningún problema, ¿verdad? Grúas, etcétera, ¿verdad? Bueno, lo que son para las soluciones para iluminación interior y bueno, igual para camionetas de trabajo, pues está principalmente la serie 12+, ¿sí? de las torretas que es la que estamos recomendando para este tipo de vehículos, para este tipo de grúas, ¿sí? igualmente la serie Reflex, la serie 21, ¿sí? la serie 79-70 que son balizas, igual, por ejemplo, esta serie que es la de W2000 ganó una licitación con Comisión Federal para las grúas, ¿por qué? porque estas tienen un giro de 180 grados y de 360 grados y principalmente ¿por qué? porque las canastillas que traen las grúas de Comisión Federal, pues que se trepan a los postes de luz, les ayuda mucho, les ayuda mucho para iluminar el trabajo que va teniendo el técnico que se monta la canastilla con este tipo de iluminares, ¿sí? igual, la iluminación para interior estamos yéndonos 100% con la serie W0800 que está gustando mucho para este tipo de vans o camionetas de trabajo, que como vemos aquí pues a lo mejor puedes traer en la parte trasera herramienta al cableado estructurado igualmente para ti que a lo mejor eres instalador y traes tu herramienta en este tipo de vehículos pues también puedes poner este tipo de barras o tiras LED en la parte trasera igual grúas de remolque vehículos de trabajo está gustando mucho y también nos estamos yendo mucho por la serie 3510 que es esta para principalmente el contorno de este tipo de vehículos ¿sí? están todas las opciones recomendadas para este tipo de vehículos desde la parrilla frontal desde la parte trasera a un lado en los costados del vehículo la parte del techo bueno todo principalmente para este tipo de vehículos de trabajo grúas ¿sí? las barras LED o la serie W2311 ¿verdad? que también se propone ¿ok? esto también ya lo habíamos visto ahorita ¿verdad? sobre todo las minibarras las balizas propuestas en la parte ámbar y en la parte clara para este tipo de vehículos ¿sí? otra solución más pues es la parte del trabajo en carreteras que va muy relacionado a la parte de remol que vea con las barras de luces LED las diferentes opciones de instalaciones recomendadas para cada uno de ellos ¿sí? la parte superior del toldo del techo del vehículo con la serie Vantage igualmente con la serie Axios con la serie 21 y las minibarras igualmente que estamos proponiendo en eco ¿sí? en lo que es el techo del propio vehículo en lo que es la parte trasera del cajón de carga de los vehículos ¿sí? con la serie Reflex principalmente en la marca eco balizas igualmente para esta área de oportunidad de camionetas de trabajo luces perimetrales luces de advertencia direccionales y perimetrales que son muy muy importantes ¿verdad? y que como comentábamos ahorita pues vienen ya por reglamentación en los vehículos ya sea en minas ya sea en vehículos de carreteras etcétera pues que puedan traer este tipo de luces direccionales para no estorbar el tráfico que pudieran detener las diferentes carreteras por operación que tengan cada una de ellas barras directoras ¿sí? luces ocultas ahorita que nos preguntaba Emiliano García de las luces ocultas bueno pues manejamos diferentes luces ocultas como la serie 9011 la serie 9013 la serie 9014 Jaira LED ED0010A ED0011 la barra directora con su propio controlador que es la 3410 ¿sí? para este tipo de iluminares igual luces de trabajo ya lo platicábamos ahorita ¿verdad? podemos proponer para este tipo de sector iluminación para interior y bueno pues quisiera también culminar con esta con esta parte bien bien interesante y que pues está presente en los pues en todo ¿no? en todos los toda la industria o en todo almacén pues que son las eh en los vehículos de trabajo ¿sí? vehículos de carga ¿sí? y que vemos aquí pues como los montacargas eh recientemente entramos por aquí en CISCOM a algún curso ¿sí? que nos ofrecían de remolques y veíamos como ocurren accidentes a cada rato ¿sí? con los montacargas ¿sí? es interesante entrar a un almacén y ver pues que la mayoría de los almacenes pues no traen bueno su montacargas pues señalización robusta ¿sí? efectiva que pueda advertir al paso que este tiene ¿cuántos accidentes han ocurrido con montacargas? muchísimas muchísimas y no te das no nos damos cuenta este de cuántos accidentes hay en almacenes ¿por qué? porque desgraciadamente los los montacargas no tienen la señalización adecuada para lo que requieren entonces pues ECO trabaja principalmente con la serie 6262 que es una luz de trabajo y de advertencia bastante robusta para este tipo de montacargas y ahí están las opciones instaladas las opciones de instalación recomendadas igual ECO trabaja para retroexcavadoras excavadoras eficientes como las que vemos aquí a continuación para este tipo de opciones en el mercado ¿sí? igual la serie de 3777 ¿verdad? que trae es una luz perimetral con escenario y de trabajo que nos ayuda mucho a este tipo de soluciones bueno pues hemos llegado al final del webinario ¿sí? gracias a todos los que nos pudieron acompañar en esta mañana ¿sí? y platicarles acerca de este de estas soluciones que tiene ECO en el mercado pasamos a la sección de preguntas y respuestas no sé si alguien tenga alguna pregunta alguna algún comentario acerca de este de este webinario y con gusto lo podamos atender les voy a dejar mi correo aquí que es abel.garcia arroba syscom punto mx para que lo puedan tener y aquellos que estén interesados en en esta presentación yo les puedo pasar esta presentación a aquellos que estén interesados en más información sobre esta marca ECO les pueda pasar información sobre esta marca ECO para que se las ustedes a su vez les puedan compartir información a sus clientes y que puedan tenerla a la mano y ofrecérsela ¿sí? Bueno Samuel Turcios nos pregunta ¿existen convertidores de voltaje para este tipo de luminarias a veces podrían necesitarse si manejamos convertidores de voltaje comentarte que trabajan esta marca ECO con los voltajes más tradicionales que son 12 24 y 48 volts en corriente directa pero si para vehículos pero si te llegara a interesar alguno también tenemos este Samuel entonces pues sin ningún problema aquí les dejo mi correo les comentaba ahorita que ya todo está en la página de Syscom ¿qué quiere decir esto? que si ustedes entran ahorita a syscom .mx y le ponen aquí en la página la marca ECO que es con doble C les va a aparecer toda la gama de soluciones que trabaja ECO bueno les aparece esta portada dice señalización de alta tecnología garantizada con innovación y diseño de vanguardia y les aparecen todos los productos de la marca ECO las barras de luces las barras de luz LED las barras perimetrales los switch on off las balizas cámaras de reversa que no lo tratamos en este webinar pero también es otro tema interesante y si ustedes se meten aquí a categorías pues les aparecen todas las categorías acceso vehicular accesorios accesorios para motocicleta barras para interior estrobos giratorias luces de control luces perimetrales mini torretas navegación y exploración sirenas y bocinas torretas todo lo que ustedes necesitan de la marca ECO entonces es bien fácil nada más ustedes le ponen en el buscador la palabra ECO con doble C le dan enter y aparece toda la soluciones de productos disponibles para ustedes entonces pues ahí está igualmente si tienen alguna pregunta algún comentario que quieran hacerme aquí está mi correo aquí está mi extensión yo me encuentro aquí en la ciudad de chihuahua y yo estoy aquí a la orden para lo que ustedes necesitan me encuentro aquí en el departamento de radiocomunicación y pues aquí andamos aquí andamos a la orden pues no sé no sé si hay algún comentario no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer por último para finalizar este webinario pasamos a la sección de preguntas y respuestas bueno pues si no hay alguna pregunta algún comentario este yo doy por terminado este webinario aquellos que requieran más información aquí está mi correo es abel.garcia arroba ciscom.mx y mi extensión es la 8213 como siempre para nosotros ciscom pues es importante ofrecerles las soluciones más nuevas más importantes que tenemos en el mercado y que pudieran utilizar interesarles a sus clientes y bueno pues nosotros ofrecerles a ustedes todas las herramientas para que ustedes vayan allá afuera y puedan facilitarles más el trabajo mi nombre mi nombre es abel garcía y pues estamos a la orden muchas gracias por por habernos escuchado nos vemos hasta la próxima chau 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 chau